arriba abajo ok video ya, ahí está arriba abajo al centro para dentro woooooo josee hey es video, video, video say something, hi julie say something no tiene no punti no video ya outs 3 no es esa video ah en espanola o en inglés mahdoll ¿Quién eres acá? ¿Quién eres acá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver Marisol, ¿vídeo? ¡Vídeo! 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 ¡Dale algo! ¡Me también! ¡Thank you! ¡Baby boy over there! ¡There! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vídeo! 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 ¡Gabriel! ¡Mis something! ¡Hey! ¡Hey! ¡You too! ¡Me too! ¡Me too! ¡Oh! ¡We miss him! ¡Cus we don't see him anymore! ¡Yay! ¡I know! ¡Hola! ¡I'm gonna miss you! ¡Me too! ¡I know! ¡Nexican people! ¡Nexican people! ¡Nexican people! ¡I'm here without you! ¡Malacopa! 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 ¡No! ¡Malacopa! ¡No! ¡Es un video! ¡Say something! ¡Sólo! ¡Oh! ¡Me! ¡Me! ¡My neighbor over there! Oye Ana, yo tengo que decir algo en tu video. ¿Qué güey? Es que Alfredo hizo un brindis porque Dios le guarda su virginidad muchos años. Yo espero que sí, yo espero que sí.